los cambios o nerfeos y bufeos ya están prácticamente aplicados o bueno se supone que están aplicados al juego lo cual es bastante curioso porque no todos los nerfeos y bufeos están aplicados eso es bastante bastante raro y es que si quieren leer toda esta información se las dejo en el comentario fijado como siempre ahí tienen la información confiable pero sin más gente este todo estos nerfeos que se supone que ya estaban previstos desde hace tiempo de antes de que saliera la actualización pues ya están aplicados demoraron si tuvieron sus motivos motivos que no puedo contar son algo bastante más privados de la empresa entonces me ahorro mis comentarios pero como tal las nervios están aplicados eso sí no todos lo cual es bastante curioso como digo porque si bien han herido algunos robots y han bufeado a otros almas robóticas también han sido las armas de los robots también han sido nerfeadas con las ríper las arpón etcétera etcétera es curioso en el aspecto de titanes que no han sido nerfeados o sea los titanes ahorita si te checas no están nerviados sus porcentajes y todo eso no ha sido tocado para nada es bastante raro eso al igual que algunas armas por decir la fighter que tampoco ha sido nerfiada lo cual es bastante raro no curioso deduzco yo que a lo largo de estos días de los nerfeos ya estarán igualándose todos los nerfeos que se supone que iban a aplicarse desde antes ya lo estarán igualando entre mañana y pasado mañana así que si todavía tienes alguna hora por ahí que no un arma o robot que no haya sido nerfeado yo que tú la usaría hasta que le caiga su debido eso sí ha nerviado un way de cosas entonces si mucha gente se va a quedar con un hangar totalmente diferente al que tenía planeado como crisis links pescador por ahí mars serafín a ese serafín me ha dolió su nervio de meter reúnen hoy un fantas o gosh no pues no es phantom por mencionar algunos no armas como la ripper personalmente creo que en el aspecto de la ripper han tenido que reducir el daño que ha tenido que reducir el daño no tanto aumentar el tiempo de recarga porque lo más tragado de necesarios es el daño pero bueno veremos cómo es que se funciona como es que funciones tener yo lo personal creo que se va a seguir usando la ripper bastante bastante bien pero ya no va a ser tan eficiente como antes no aunque cuatro segundos igual no es mucho no las arpones demoran un poco más en recargar o sea en disparar se podría decir de cierta manera aunque el escudo es mayor no hay de igual manera están todos los bufeos nerfeos algunos de acá no están aplicados al día de hoy el día que está subido este vídeo así que puede que mañana ya con el fin sin más gente tienen toda esta información en el comentario fijado díganme a ustedes les ha chocado las armas de titán cuidado hay que la tona en la fulgur les han reducido daño y otras armas también esto va a estar bastante curioso que también energía un chingo de dólares los drones era utilizado por mucha pero que mucha gente veremos cómo es que realmente afecta a todo la comunidad de war sin más gente estar información que muchos ya lo habían colocado pinceladas y aún bueno yo llegando de últimos por problemas con el chingado editor que no quiere exportar el vídeo y he tenido más de un problema 30 minutos para renderizar el vídeo y al final para que me bote un mensaje de ha habido un error en códex o sea a la hora de exportación y yo dije que mamá y así estuve como tres horas sin más gente discúlpenme la tardanza de subir este vídeo tan tarde cosas de mi editor no sé ya lo voy a despedir por ahí sin más sin más gente yo me despido ya saben lo que diré disfruta de la vida y nos vemos hasta la próxima